Hace poco nos preguntaron que ya que teníamos todo eso desarmado, ¿por qué no limpiábamos de una vez los pistones? Y el detalle aquí es que solo vamos a cambiar el empaque de cabeza. Si nosotros tratamos de limpiar con cualquier solvente o raspar y quitar toda la mugre que se le ve aquí, todo el carbón que está aquí, lo que vamos a venir ocasionando es que vamos a limpiar y vamos a quitarle el asiento a los anillos. Si eso ocurre, entonces el motor cuando lo armemos va a empezar a pasar aceite y puede ser que llegue a perder compresión, lo que va a ocasionar que falle el motor. Con el tiempo, este motor ha hecho un asiento, una carbonilla en los anillos. Si nosotros la retiramos con cualquier cosa, nos va a fallar, por eso solo limpiamos aquí en la superficie, pero nunca limpiamos aquí adentro.